y bueno para todos los que están pendientes siempre aquí estamos con santa con el doctor con el oído qué le va a seguir ahora aquí estamos gracias a todos están pendientes gracias a todos los que hicieron esto posible ya está en las últimas ahí le vamos a preguntar qué se va a realizar ahora una pregunta que se va a realizar ahora con santa retiro de puntos a retiro ya la preparación del puente y se lo voy a poner esta semana el día viernes va a las 12 de la mañana del mediodía aclaró no pues porque todo te salió bien y poder así gracias a dios las raíces salieron íntegras enteras y no tener ningún proceso infeccioso está sanito quiero ver quiero ver el puente que dijo no el puente su puente le voy a poner el viernes a la 12 las muelas las tienes todas buenas como sólo me he entregado a esto esto es lo mismo si no de eso no se me hizo papá esto ha sido la prioridad sacar todo esto que estaba bien necrótico bueno entonces aquí estamos con el doctor que le va a quitar los puntos ahora pero estés sí, está bien sí, está bien está bien sí, está bien si está bien estoy echando ahí es anestesia, esa anestesia verdad sí, vamos a tener anestesia así está bien porque no le duele anestesia está poniendo ahí le va a quitar los puntos ahora y al viernes que se quiere estaría poniendo muy interesante me voy a poner tu bolita así va está bien Gracias. Saludos a todos. Gracias por estar siempre pendiente ahí. Ahora va a ser la retirada de los puntos. Y posiblemente le voy a poner el puente. El día viejo. ¿Y más antes no se puede poner el puente? No. No. Ya llegaron. ¿Cerrado? ¿Cerrado? Están poniendo, no sé si más, anestesia o ya cortándola. Gracias a todos los que están pendientes que hicieron posible esto de Santa. Todos los que apoyaron allí. Quiero que te hagas masaje aquí. Unos veinte, veinticinco minutos. Ya vas a estar bien enervado, bien dormido. Oye, me esperas allá afuera. Quiero pasar a otro paciente que tengo anestesiado. ¿Vale? 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 ¿Está bien? Gracias. ¿Vale? 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 Bueno, entonces, aquí nos sacó el lector para... Les hicieron masajes así, Santa. Como está, le aplico una. Más, ¿cómo se llama? Le aplico... ¿Cómo se llama? ¿Vale? Adistencia, más una especie, para que no le vea. Creo que ahorita que entre, creo que le va a cortar ya los puntos. Vamos a esperar aquí unos veinticinco minutos. Veinte, ¿dí? Pues cuando le entre, vamos a seguir el video. Aquí vamos a estar. Unos veinte minutos. Ya vamos a entrar. Ya nos va a llamar ahí. Bueno, aquí estamos entonces. Bueno, ahorita lo está quitando ahí. Ya volvemos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar. Ya vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Te voy a poner y con un poquito más de anestesia O te sentí bien nacido O te sentí bien nacido Estamos entonces Doctor entonces no hubo necesidad de la radiografía ¿Cómo no se le puede tomar hijo? Le pregunto porque supuestamente era por el presupuesto que había hecho ¿Qué bien incluido es? Sí, lo ha incluido todo esto Se le toman en otras piezas también Sí, lo ha incluido todo esto Bueno, aquí estamos entonces Creo que ya No sé si ya le quito los puntos Pero Aquí estamos Ok ¿Está bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud a todos. Gracias. 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 La cirugía y la post-cirugía. Ah. Verá. Ya. Pero gracias a Dios salió bien. Ajá. Se dieron bien las raíces. Ajá. Como se le pueden tomar si ustedes quieren. Sí. Verá. Se le toman. Y si no, no se le toman. Va. Sí. Porque como ahí está incluido en el presupuesto, ¿verdad? Sí. Ajá. Para más economía, ¿verdad? Sí. Para más economía, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, ahorita está buscando las tijeras para cortar ahí los puntos. ¿De aquí al viernes ya está bien para ponerle con todo el puente? Sí. ¿Y ahorita qué les recomiendas, Santos? No tomar ni tan helado ni tan caliente. Oígase, ni tan helado ni tan caliente. Ajá. Gracias. 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 Bueno. Saludos a todos los que van a estar pendientes viendo este video ahí. Gracias por hacer posible esto. Gracias. 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 ¿Cómo lo adivinó? Pero hoy vas a quedar parejitos. ¿Verdad hijo? Ah. Ah. ¿Y le molestó aquí? Ah. No, no, no. Ah. Por eso es que el bien cabal le dijo, mero. Ajá. ¿No? Bueno. Entonces, gracias a todos. Hicimos largo este video. Gracias a todos los que van a estar pendientes siempre. En el video. Ahí estábamos quitándole los puntos de sangre. Gracias a los que han hecho posible esto. Gracias a todos los que van a estar pendientes. Eso es mi mundo. ¿Los estamos dormidos? Pues, ¿eh? Sí. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. se te desiembla se te desiembla te dolió la mueve solo 30 segundos y te lo saco creo que se te movió ahora voy a tener que repetir conforme esto de abajo se te tienen que poner los dientes de arriba por eso es que es importante tomártelo se te descambló para acá ahora esto te doy los restos que hay en la caja te la voy a decir no se repite relajate por favor eso es para acá abra siempre abra 30 segundos no muevas la lengua por favor respira solo con la nariz para que no te den náusea ya va a estar ya va a estar buen lujo gracias así que fue la luz pero aquí es que estamos y estamos Gracias, presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, presidente. Colegas diputadas. Díaz, aquí a señor. Los amigos de la Díaz. Que siempre están pendientes del trabajo legislativo y presupuesto de cada una de las plenarias. La importancia de que el Salvador sea reconocido de países que antes eran inimaginables. Que pudieran poner los ojos en este país llamado el Salvador. Se cuenta por muchas razones. El día de hoy nos ocupan de hablar de los beneficios de este color. Este es tu color, ¿verdad? El café. Pero te quisieras poner este que está más blanquito. Y te voy a pulir los dientes de abajo. ¿Verdad? Para que te queden más blanquitos. Casi al color de este. ¿Oyes? Porque los de abajo los tienen bien manchaditos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, eso es todo. Ahí está entonces. Sí, está muy grande. Sí, se te van a destemplar. ¿Ahorita qué le recomiendas que hay? Que coma o tome algo. ¿Sopita? Sí, sopita. De preferencia una sopita de pollo. ¿De pollo? Ajá. Bueno, entonces ahí estábamos todos. Gracias a todos. Nos vemos en otro video más. Gracias, gracias por ver el video hasta el final. Gracias. 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 Gracias.